Balas de metal recubiertas de goma y granadas paralizantes contra piedras. El último viernes de Ramadán se ha cerrado con más de 200 palestinos y 17 oficiales de seguridad israelíes heridos, en uno de los enfrentamientos más virulentos de estos últimos meses. Una contundente respuesta israelí a las protestas palestinas, esta vez motivadas por el posible desalojo de los palestinos de las casas en tierra reclamadas por colonos judíos en Jerusalén Este. La Unión Europea ha recordado que el desalojo sería una acción ilegal según el derecho internacional humanitario y que solo sirve para avivar las tensiones sobre el terreno, pero el lunes la Corte Suprema de Israel celebrará una audiencia y podría pronunciarse a favor a pesar de las advertencias internacionales. Para este sábado se han convocado nuevas protestas. Este domingo, además, Israel conmemora el Día de Jerusalén, la fiesta nacional en la que Israel celebra la anexión de Jerusalén Este.